Muy buenas a todos, soy Rousy y os trae el capítulo número 15 y como veis ya me están llamando The Need for Speed. Soy Robin. ¿En serio? ¿Te tengo que dar la charla como si fuera tu mujer? Será mejor que tengas una buena excusa, como la poli o que un meteorito ha caído en tu coche, porque todos están aquí. Ven, ya. Vale, pues nada. Vamos a hacer las misiones de Robin y de la otra chica con el coche de Ken Block. Espero que funcione, que vaya bien, porque si no, vaya negocio que hemos hecho, ¿no? Vamos allá. Vale, y luego supongo que tendré que estar con la poli liado. O eso creo. Vale, vamos a ver. Voy a hacer primero, porque soy así, las de esta mujer. Ah, bueno, es que ahí hay un garaje. ¡Ay, viene al garaje! Dice que vayamos. A ver qué nos comenta. Voy a poner el aire, que hace un poquito de calor. De calor. A ver. Estoy en el garaje. A lo mejor quiere que toque la suspensión. Vamos a coger nuestro coche. A lo mejor quiere que toquemos la suspensión. Vale. 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 Rosa. A lo mejor quiere que toquemos. A ver si es en la historia Aquí está, sí Y lo podemos poner así más en plan A ver, por aquí Bueno, los escapes ya los hemos visto Vale, pues ya toca la suspensión Es muy pesado Venga, vamos a tocar más la suspensión A ver A ver ahora Ahora sí Vale, pues lo que vamos a hacer Es irnos con el coche de Ken Block Sí, que era lo que quería Ahora me dirá que no Que tengo que ajustar la suspensión otra vez Pues ahora, vamos para allá Vamos para allá Para allá, para allá Vale, bien Vale Pues vamos ahora a la otra prueba No, a esta no A la otra Porque dice que tenemos que jugar Con la suspensión total Con un coche con la suspensión ajustable Así que, pues nada Vamos a hacer Las de Resky Davis Estas Davis Con Con el coche de Ken Block Que son la mayoría de derrapar Creo Ahora No me digas que es un tren de derrape Sí, eso mismo Muy bien Todos listos para darle caña Bueno, vamos a ver cómo va esto Esto sí que derrapa Madre mía Madre mía Creo que vamos a llegar Creo que vamos a llegar A la puntuación Bastante Madre mía Lo que derrapa este coche La Virgen Santísima Pero es que Derrapa con mirarlo Habéis visto la cantidad de puntos que hace esto Wow, si es que Si estoy en agrupado Madre mía Creo que hemos reventado El récord Pero vamos Lo hemos aplastado Vale Tengo que reconocerlo Te has movido bastante bien Pero ya veremos Si puedes mantener el nivel Hablamos pronto ¿Cómo que hablamos pronto? Hablamos ya Ah, ya no me vais a llamar Muy bien Pues nada Vamos al garaje Vamos al garaje A cambiarlo por el Lamborghini Y ya está Madre mía Lo que derrapa este coche Uy Normal Es normal Es normal Es totalmente normal Bueno, vamos a ver Tú por aquí Y ya que estamos Pues Pausa A esta mujer Vamos allá Vamos a ver Que quiere Que es muy pesada Ella es muy pesada Con sus temas De De suspensión Ahora llevo el coche Con la suspensión Ultra baja A saber si no A saber si no Concurso de derrapes Muy bien Alguien me dice Alguien me dice Bueno, pues me la he pegado Encima Encima Que me la he pegado Estoy perdiendo puntos Bueno, ha captado su atención Eh, hablando del rey de Roma Justo le decía a Spike Que has llamado la atención De Cook y los otros Vaya, los Risky Devil Saben quién eres Rápido, díselo a todos Ni caso Pásate por mi casa Van a venir luego Y será una gran noche En cuanto se pongan las pilas Vale, me aburro Así que adiós Es insoportable No sé cómo lo aguantas En fin Como decía Serás más que bienvenido Te veo luego A ver, a ver Necesito hacer derrapes Muy Muy seguidos Bueno El problema de esto Es que Venga No te pegues Ningún Tortazo Ahí estamos Ah, qué putada Más gorda Venga Vamos Vamos Me va Me va a joder Me van a joder Al final Al final Mira 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 Me han jodido Al final Sigo yendo primero Pero... ¿Gano? ¿He ganado? Sí Por los pelos Bueno, pues nada Vamos a ver A esta buena persona A ver que nos quiere llevar ahora Aquí a la caravana esta Eh, colega, te explico Algunos se van a reunir para una gincana Y carreras de aceleración Yo voy a echar un vistazo ¿Quieres que quedemos? Vale, espero verte allí Venga, chao Bueno, vamos a ver que pasa aquí Ahora haremos todas las historias que nos cuentan Eh, estamos calentando para otra noche loca A los risquedébils ¿Qué tal, tío? ¿Bien? Guay Tío, ¿qué tal? Oye, ¿te apuntas? Al parecer hay una carrera en el centro No, me parece que no El chico ahora es un tío de la calle ¿En serio? ¿Te molesta? No, solo busca un colega Eso es todo Pero si estáis bien Por mí, guay No pasa nada Espera Los risquedébils van a levantar Ventura Pay esta noche Y nosotros iremos con ellos Vamos, Spike Tienes que venir ¿Verdad, chicos? Sí, claro Cuantos más, mejor Vamos Claro, sí Porque Salud a todos Salud Muy bien Muy divertido Me encanta Me encanta Me encanta Me vuelve loco todo esto Repetir mensaje Bueno, creo Creo que ahora tenemos varias Varias historias de Gincanas y su puñetero padre Aquí De tirarte por el monte Hacia abajo Pegando vueltas O dando ahí Unas bandazos Bien Vamos a ver si Con el Lamborghini Podemos Gana los emetos Con Amy Bueno, llevo el coche hecho mierda Pero bueno Vamos para allá Spring Hasta luego Esto es otra cosa ¡Uh, coche! ¡Uh, volar, 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 volar! Esto es otra Esto es otra cosa, chavales ¡Uh, el que viene! Creo que estos paquetes Bueno, tengo uno pegado ¿Por qué no has girado ahí Todo lo que quería Ahí, ahí, ahí Eh, hola Los Risky y Débiles Están preparando unas carreras Todo el mundo quiere apuntarse Llámalos Ellos me han dicho que los llames Eso querrá decir algo, ¿no? Nos vemos allí Bueno, no sé ni quiénes son los Risky y Débiles Y me parecéis una panda de De chupiwais De la muerte Espero que ni For Speed Payback Sea mejor Lo que es en la historia ¿Vale? Casi me la pego ahí Justo, justo Tiene que venir Me cago en la leche Guau Cabrón No me jodas Venga, tira Bueno, ¿y dónde está el último punto? Aquí Uf, creía que la iba Que no Que no iba a ganar Muy bien Con la cabeza bien alta, tío Vamos a clavar el siguiente recorrido Y nos llevamos toda la gloria Venga, muy bien Venga, muy bien Chupiwai Venga, vamos Venga, acá hay una de estas Otra minkana No sé cuánto dinero puedo tener ya Pero mucho La verdad es que mucho No me voy a quedar mucho Al juego Derrapes Otra vez derrapes, tío En serio Genial Genial, has venido Y... ¿A qué esperas? Vale, ya tenemos 3000 ¿Qué tenemos que ir haciendo? Cuanto más cerca esté Lo he hecho 13.000 Venga, ahí, ahí, ahí Estos son combos Y lo demás es tontería Cuanto más choques Más combos Más combos para un lado, para otro, voy a dejar que me adelante, madre mía, si es que van, van como un poquito acelerado, ahora ya está, vale, pues otra cosita menos, no, ya están listos para la siguiente, y yo voy a ir, nos vemos allí, muy bien, pues hala, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a una de Amy, ¿dónde está la de Amy?, por aquí abajo, y las carreritas esas que tenemos, que son 15, que llevamos 2 o 3, vamos a dejar para la parte final del juego, pues una gincana, pues hala, vale, ponte en tu sitio, ah, pero, pero bueno, bueno, hay que hacer 41, 1, 1, ¡Vamos! ¡Hola, Poli! Me queda la mitad, ¿no? ¡Hola, Poli! A ver, que quedan dos. No puede ser. Venga, 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 venga. Vale, la superamos. Vale, pues esto ya está. Así que vamos con... Pues aquí con esto de los Risky Davils y toda la leche esta en vinagre. Y ya está, ya está. ¡Ah, el lío! ¡Venga, tío! ¡Vamos a quemar ruedas, pero bien! ¡Madre mía, pues mal empezamos! Pues mal empezamos, bastante mal. ¡Vamos a quemar ruedas! 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 No sé qué es lo que pasa Amy ¿Lo jurás? Te lo diría si lo supiera a Ayrrobin No, ella no sabe nada Maldito Spike lo sabe, pero no dice nada Voy a matar a ese imbécil Vale, me pasaré por el garaje Le echaré una mano y le haremos cantar Bueno, ¿qué pasa? Os veré a los dos allí Bien, tío Ven al garaje Me vendría bien toda la ayuda posible Eso también puede afectarte No tardes mucho Bueno, ¿y ahora qué ha pasado, tío? Joder, qué cagada O sea, el mejor derrape que estoy haciendo Iván y me lo joden Y ya estás pon a reiniciar porque no, no nos ha salido bien me he estrellado dos veces bueno, que se va así venga tío, vamos a quemar ruedas pero bien ya la hemos cagado joder 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¡Encima! ¡Encima ha conseguido más puntos! ¡Gracias! 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 En serio, tío, en serio, en serio, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, vamos a... A esto... No, esto es un jugador... Vamos a ver qué nos cuentan para terminar el gameplay... Eh, colega, soy Cook. No, no, no puedes decirle que tienes un gran secreto y luego callarte, tío. Lo siento, tía, esta información tiene un precio y tú no quieres pagarlo. Vale, bien, bien. Te reprogramaré la centralita, ¿vale? Pero cuéntamelo. ¡Vamos! Un colega mío andaba por el diner y vio a Travis y a Nakai-san. Vale, Spike. Si me estás mintiendo, te juro, te juro... Eh... Nakai-san, ¿cómo estás? Tío, yo soy Spike. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que ha dicho de mí? ¡Cállate, Spike! Deja que te explique algo. Dice, la autoexpresión es lo que nos une. No hay dos coches iguales. Cada tuneo es diferente. Deja que te enseñe esto. Muy bien. Pues nada, vamos a dejar aquí el capítulo número 15. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Adiós.